Saludos hermanos, la cuaresma es un tiempo especial de gracia que la iglesia nos invita a vivir llenos de esperanza ante la proximidad de la celebración del triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. La oración colecta de la misa de este viernes nos dice concédenos Dios Todopoderoso que purificados por la práctica de la sagrada penitencia nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. La práctica de la penitencia juega un papel importante en la vivencia de este tiempo de cuaresma como ejercicio de purificación de intenciones. Precisamente ella nos lleva a la limpieza del alma implorada en la oración de este día. Escuchamos en la lectura del evangelio del día de hoy un calificativo muy fuerte dado a los viñadores desalmados. Este calificativo dado a los viñadores homicidas precisamente nos habla de cómo su alma se llenó de ambición y esto cegó su corazón a toda justicia en el negarse a dar los frutos a su tiempo al dueño de la viña. Por eso se arrendará a otros viñadores que entreguen frutos a su tiempo. Este tiempo de cuaresma nos invita al examen de conciencia para dar los frutos de conversión con un alma limpia que el Señor espera de nosotros. El Santo Padre Francisco nos lo recuerda en su mensaje para la cuaresma de este 2021, poniéndonos el ejercicio de las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad como guía en nuestro camino cuaresmal. que el Señor no lo consigue.